Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Oriol. Lo primero, agradeceros la invitación y también felicitaros por todo el trabajo que estáis haciendo y que está detrás de todos estos webinars que estáis preparando y llevando a cabo. Claro, disculparme por la cámara, pero no sé por qué no me está funcionando. Lo comentabas antes, cuando me hacíais la invitación, decíais que la idea para hoy sería un poco cambiar el foco sobre lo que veníais tratando habitualmente, las renovables eléctricas, la electricidad y dar un pequeño repaso a lo que es el sector del gas. Además, me parece muy buen punto, no solo porque Reganosa, nuestros principales activos en las infraestructuras de gas, sino porque creo que para ser capaces como sociedad de cumplir con todos los objetivos medioambientales, los retos que tenemos por delante con respecto al cambio climático, nos va a hacer falta, además de los electrones renovables, alguna molécula baja de carbono y alguna molécula renovable también. Bien, la idea, la presentación está estructurada en un par de bloques. Ahí está. En la primera parte, pues eso, tratar como comentábamos y como me pedíais, de dar una pincelada de cómo está el sector del gas natural a nivel mundial en la actualidad, pasando un poco por cuál es su cadena de valor, cómo funciona el mercado y qué papel está jugando el gas natural hoy en día en todo lo que tiene que ver con el sistema energético y con la descarbonización también. Bien, luego hay un segundo bloque en el que voy a tratar de comentar las principales tendencias que marcarán o que están marcando lo que puede ser el futuro del gas y cuál va a ser o cuál puede ser el papel de las infraestructuras gasistas en ese futuro. Viendo un poco cuáles pueden ser las principales tendencias del sector aquí en los próximos 20 años, haciendo un pequeño foco en el gas renovable, principalmente en el hidrógeno y el bioambientano, para tratar al final de pintar una foto de cómo puede ser ese futuro del gas. Empezando por la cadena de suministro, básicamente el gas natural se forma bajo tierra por la descomposición natural de manera orgánica de materia vegetal y animal que está enterrada. Parte del gas natural que se genera de esa materia orgánica se escapa hacia la superficie, pero hay otra que queda atrapada formando lo que son los yacimientos de gas. Esos yacimientos pueden estar el gas solo, puede estar asociado al crudo y pueden darse tanto en plataformas continentales como también en el fondo de los océanos. De esos yacimientos el gas se extrae, se trata y se puede transportar por dos vías diferentes. Una primera en estado gaseoso, como sale del yacimiento a través de gasoductos y otra a través de su lipofacción, que básicamente consiste en bajar la temperatura del gas por debajo de menos 160 grados centígrados y transportarlo así en estado líquido a través de barcos metaneros. Normalmente el criterio en el sector lo que se utiliza es hablar de que para distancias inferiores a unos 2.500 kilómetros tiene sentido económico el transportar a través de gasoducto y para distancias mayores ya hace falta irse al gas natural licuado, al GNL. El racional que hay detrás también de la distancia viene determinado de que para poder licuar el gas hace falta desarrollar unas plantas de liquefacción que son inversiones elevadas y que son unas instalaciones que también con una gran demanda de energía. Esos buques de gas natural licuado que se cargan en esas plantas de liquefacción llegan a los países que importan el gas natural licuado a unas instalaciones que se llaman terminales de importación de GNL o plantas de regasificación. Ahí ese GNL se descarga, se almacena en tanques criogénicos y de esos tanques puede volver a cargarse otra vez en otro buque para llevar a cabo lo que se conoce como reexportación o recarga, cargar cisternas pequeñas también como gas natural licuado para distribución local a unas plantas también a pequeña escala que lo que hacen es volver a regasificar ese GNL, pasarlo a gas otra vez e inyectarlo en redes de distribución pequeñas o ya directamente a usuarios finales. El GNL en los tanques de la planta de regasificación también se puede regasificar con una aportación de calor, volver a pasar de ese estado líquido a estado gaseoso e inyectarse así en lo que se conoce como la red de transporte. Son gasoductos de alta presión que serían como las autopistas del gas que llevan ese gas a usuarios finales, en el caso de que haya usuarios con altos volúmenes y altas demandas o si no a redes de distribución que son tuberías de diámetro más pequeño, compresores de diseño más bajas que llevan el gas ya finalmente a los usuarios finales. También el gas se suele almacenar en almacenamientos subterráneos, hay de diversos tipos y su utilidad viene dada sobre todo a tener ese almacenamiento y poder gestionar la estacionalidad que suele estar asociada a la demanda del gas natural. Toda esta cadena de valor mueve aproximadamente al año unos 47.000 teravatios hora de energía. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, es el doble de la energía que se consume como electricidad en el mundo. El principal productor y consumidor es Estados Unidos y tradicionalmente ha habido como dos bloques eminentemente importadores que serían Asia-Pacífico liderada por Japón y también con China y la parte de Europa donde Alemania y Reino Unido serían los principales importadores y consumidores de gas. Con respecto a los bloques exportadores, netos exportadores, pues está Eurasia con Rusia, que es una potencia en el sector y también Oriente Medio con Qatar, que es el principal exportador de GNL, como veremos más adelante. En cuanto al mercado del gas en sí, el mercado global se correspondería con el 33% de esa producción mundial el 22% se transportaría de unos países a otros a través de gasoductos y el 11% lo hace como GNL. El 67% restante se dedica a consumo interno, a consumo en los países que son productores. En cuanto al GNL, a día de hoy hay unos 21 países exportadores. Como decía antes, Qatar es el principal exportador, aunque en capacidad de Australia lo ha pasado hace relativamente poco. Y hay 42 países importadores y en ese grupo Japón es el principal importador de GNL del mundo. En cuanto al uso del gas, el principal uso a día de hoy es la generación eléctrica. Un 40% de la demanda se consume para generación de electricidad y seguido de la industria residencial con porcentajes bastante similares. Aunque la movilidad, el transporte tiene solo un 3% de peso en la demanda de los usos del gas, en los últimos años está creciendo bastante y también tiene o puede jugar un rol muy importante en según qué transporte. Cuando pensaba un poco en cómo contar el papel que puede estar jugando el gas a día de hoy en la descarbonización, hay un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo y que nos queda a todos muy cerca, que es el sistema eléctrico peninsular en España. Si cogemos los datos del año pasado, de 2019, y los comparamos con los de 2018, se ha producido una reducción de emisiones de CO2 de cerca del 25%. El primer motivo que podría creerse que estaría detrás de esta reducción podría ser un descenso en la demanda, cosa que no ha sucedido, la demanda se ha mantenido bastante estable, con un descenso sobre el 2%. Lo segundo que se podía pensar es que el peso en el mix de la generación renovable había aumentado, tampoco ha sido así, ha pasado del 40 al 39%, principalmente porque aunque por supuesto está creciendo la eólica y la fotovoltaica, el 2019 fue un mal año para la hidráulica. Y realmente si entramos en el detalle, lo que ha generado ese descenso de emisiones ha sido el aumento de los ciclos combinados y de gas natural en el mix, que se ha duplicado, desplazando ya del mix a otros combustibles menos respetuosos con el medioambiente. Esto se produce realmente por un tema de competitividad del combustible. A pesar que la consecuencia es, entre otras, medioambiental, el motivo es un tema más bien de competitividad de la fuente, igual que de alguna manera está pasando con los renovables hoy en día, que la consecuencia es que están mejorando la descarbonización de la generación eléctrica, pero también están bajando los precios eléctricos por su competitividad. Lo mismo que pasó con esta entrada del gas en el mix el año pasado, que bajó el precio del pool, creo que sobró un 17%, marcando bastantes días el precio de la electricidad también. Otro ejemplo que creo que es importante, y lo comentaba antes relacionado con el transporte y la movilidad, es el papel que puede jugar el GENEL en el transporte marítimo. Así como en el transporte terrestre puede haber varias tecnologías y habrá que ver qué nicho, qué uso, qué utilización es la más eficiente para cada una de ellas, en el sector marítimo a día de hoy no hay una alternativa a los combustibles tradicionales viable que no sea el del gas natural de Ecuador. Esto se está viendo, por ejemplo, en España, que está empezando a jugar un rol muy importante dentro de Europa en este sector. Con los datos hasta abril de este año, se había multiplicado el número de operaciones casi en seis, con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto era básicamente el primer bloque, un pequeño repaso sobre cómo está el sector del gas natural a día de hoy. El segundo se complica un poco cuando empezamos a hablar del futuro y más en la situación en la que estamos hoy en día. No sé, he apuntado antes algunos datos, según la GENEL de la energía, la demanda de energía este año va a bajar un 6%. Eso equivale a toda la energía que consume India al año, es como si India desapareciese. Y es siete veces la caída de la demanda de energía que tuvo lugar en 2008 con la crisis energética. Además, esto va a ver un impacto más grande en las economías más desarrolladas. De hecho, este 6% se convierte en un 11% en Europa. La electricidad a nivel mundial va a bajar un 5%, el gas va a bajar otro 5%. Y la parte positiva es que las emisiones estiman que va a bajar en un 8% y que el peso de las renovables en el mix de generación eléctrica estará en el 40%. Con todos estos valores, hablar del futuro se complica. Pero bueno, yo creo que hay una cosa que a veces se dice de Julio Verne, que no era un visionario, sino que él imaginó una serie de cosas y luego el resto de los seres humanos fueron capaces de ir haciendo que pasasen. Y yo creo que pasó un poco lo mismo con las perspectivas de la Agencia Internacional de la Energía, que de alguna manera marcan un camino y basados en esos datos se toman muchísimas decisiones de inversión y también mucha política energética. Por eso, a partir de ahora, en la presentación, la Agencia Internacional de la Energía va a ser la principal fuente de datos y he tratado, además, de que fuese relativamente coherente para que no hubiese muchas incoherencias entre unos y otros. La agencia plantea siempre una serie de escenarios. Luego veremos otros, pero aquí para ver las primeras cifras he tomado el escenario que ellos consideran como central. que es el de las políticas actuales y las políticas planificadas. Según ese escenario, en los próximos 20 años la demanda de energía final va a subir un 27%. El gas natural crecerá por encima de ese crecimiento hasta un 36% y la demanda de GENELE se va a duplicar. Todo esto en el marco de una serie de tendencias que yo creo que a día de hoy ya son claras en el sector energético y ya no se discuten. Una es la electrificación de la demanda y otra es el crecimiento de las energías renovables en el mix de generación. Sin embargo, ahí si rascamos un poco y entramos en los datos, y estos datos son a nivel global, en Europa probablemente tengan una pinta un poco distinta, la electrificación de la demanda que estima la Agencia Internacional de la Energía en 2040, total es del 24%. En el escenario medio, en los escenarios más, digamos, más favorables a la descarbonización, anda creo que en un 30%. Es decir, que independientemente de lo que se pueda hablar de la electrificación de la demanda, aún hace falta descarbonizar y trabajar en un 70% de la demanda que no se va a electrificar. Incluso yo creo que el valor que ya está relativamente afectado es del 50% en 2050, que debería ser un poco el valor por el que podría estar rondando Europa incluso antes. Entonces esto va un poco a lo que comentaba al principio, de que aparte de estos electrones renovables, también vamos a necesitar alguna otra molécula renovable que ayude a descarbonizar ese 70%. Y lo mismo pasa si echamos un vistazo al mix de generación eléctrica. Ahora al final esa electrificación de la demanda, esa electricidad, va a venir de un mix de generación en el que se estima que solo el 30% de la electricidad, digo solo, sea de origen renovable en 2040. Y como digo, estos valores probablemente en Europa puedan llegar incluso hasta el 70% o más en algunos países. Pero da una visión de cuál puede ser la situación del sistema energético a nivel global. Otra tendencia que para mí es muy interesante, entre otras por nuestro papel de empresa de infraestructuras, es el tema del sector coupling, que sobre todo está cogiendo mucha fuerza en Europa y que como veremos yo creo que va a ser una vía muy importante para ser capaces de lograr los objetivos de descarbonización de una manera económica, eficiente y por lo tanto viable. En lo que consiste básicamente es en integrar y gestionar de manera conjunta los sectores eléctrico, gasista y calor, si me apuras también, para ser capaces de alguna manera de integrar la mayor parte de renovables posibles en el sector energético y dotarlo de flexibilidad. El resumen de lo que puntualizaba ahí un poco en las tendencias sería lo que está en esta página. Son todos puntos o focos de atención que la Agencia Internacional de la Energía ha ido poniendo en sus últimos informes. El último de mayo de 2020 lo dice muy claro, dice que solo con las renovables y con la eficiencia pues no va a ser posible conseguir alcanzar los objetivos de sostenibilidad marcados y habla de que hay ciertos límites a la electrificación, que la integración de las redes de los sectores eléctricos y de gas podrían conseguir desatascar si tenemos en cuenta, como comentábamos antes, que las redes de gas transportan el doble de energía que las redes eléctricas. Y además son capaces de integrar algo que se está empezando a tener mucha importancia y que se conoce como gases renovables, principalmente el hidrógeno y el biometano. El gas renovable al fin y al cabo es un gas combustible, cualquier gas combustible que se obtenga a través de fuentes renovables. El hidrógeno está cogiendo mucho protagonismo, quizás no es la primera vez, pero sí parece que esta vez puede ser la definitiva, gracias a que él puede ser capaz de descarbonizar o ayudar en la descarbonización de sectores complicados tradicionalmente, como puede ser la industria pesada o el transporte. Y al mismo tiempo, luego veremos un poco por qué, dotar de flexibilidad y ser capaz de maximizar la integración de las renovables, de la electricidad renovable en el mix energético. Por otro lado, el biometano trabaja en dos líneas que son fundamentales dentro de la estrategia energética global y europea, que son básicamente la gestión de residuos y la economía circular y la reducción de los gases de efecto invernadero. Para producir este gas renovable existen diversas vías, dos principales para el biometano, partiendo las dos de materia orgánica. Una vía es a través de la digestión anaerobia, generando biogás, que luego tras un proceso de upgrading se convierte en biometano, que es un gas renovable 100% intercambiable con el gas natural. Y por otro lado, con la gasificación de biomasa forestal, generando un biosingas, un gas sintético, un gas de síntesis, que tras un proceso de metanación se convierte también en un biometano. La tercera vía, la del hidrógeno, estaríamos hablando de un gas renovable, como decía, siempre que la fuente que la genere sea renovable, en este caso ser electricidad, debe ser electricidad renovable, que con un proceso de electrólisis genere hidrógeno, y este hidrógeno como gas renovable se conoce como hidrógeno verde. El hidrógeno también con un proceso de metanación se puede convertir en metano sintético o biometano. Haciendo un poco de foco en el hidrógeno, hablamos de hidrógeno verde, pero no es el único tipo de hidrógeno, normalmente se habla de tres tipos de hidrógeno. El hidrógeno gris, que es el que se produce actualmente, y hay una demanda considerable de hidrógeno en el mundo, principalmente para su uso en la industria, para fertilizantes, y también en la industria del petróleo, en las refinerías. El hidrógeno gris se produce por reformado con vapor, a partir de combustibles como el gas natural principalmente, y también el carbón. El hidrógeno se llama azul cuando, tras ese mismo proceso, el CO2 que se genera se almacena y se captura, se captura y se almacena, para evitar que pueda ser expulsado a la atmósfera. Y luego está el hidrógeno verde, que como comentaba antes, se produce a través de la electrólisis con electricidad renovable. Y por eso es un vector energético muy importante en la integración de los sectores gasista y eléctrico, porque a través de esa electricidad renovable, sobre todo con los excedentes de generación renovable, debido a la intermitencia, con los vertidos, etc., se puede lograr una energía eléctrica muy competitiva para la generación de hidrógeno verde, que al mismo tiempo pueda ayudar o hacer atractivo también esos ingresos para los productores de electricidad. Y el hidrógeno verde, en este proceso así planteado, no tiene ningún tipo de emisión en su proceso productivo. Con respecto a las previsiones de demanda, pues en la curva de crecimiento del hidrógeno hay como tres fases, o se prevé que haya tres fases bastante bien diferenciadas. Actualmente, en los próximos años, muy a corto plazo, el principal driver de demanda será el actual, es decir, el uso en la industria, como comentaba antes. Hasta 2030, entre 2030 y 2040, se prevé que vayan empezando a entrar nuevos usos, usos tradicionales de otros combustibles, como puede ser el transporte, también la energía necesaria para el sector de edificios y la industria, y también para la generación eléctrica o el almacenamiento de energía. Las inversiones necesarias para poder atender a ese crecimiento de demanda que se va a empezar a generar a partir de 2030 o en los últimos años de 2020 y de 2030, ya se está empezando a ver y llevará de cargada inversiones ya, desde ya. De hecho, el pipeline de proyectos de electrolizadores que hay ahora en el mercado, para los próximos tres o cuatro años, es 12 veces la potencia que hay instalada a día de hoy. Hablábamos de la competitividad antes. Lo que se prevé es que el hidrógeno verde va a ser capaz de competir con el hidrógeno azul y el gris. Lo que vemos en esta página es un estudio de Boston Consulting Group en el que el horizonte temporal que se plantea viene siendo sobre 2030. En la competitividad del gris versus el azul, el factor principal, de hecho, el único que influye o casi el único, el más importante, es el precio del CO2. Necesitas un precio que sea capaz de viabilizar esa instalación de captura y almacenamiento de CO2. Entonces, cuando comparamos el hidrógeno gris con el hidrógeno verde, el factor principal es el precio de la electricidad y también el precio del gas natural, que sería el combustible contra el que compite, con un tercer ángulo que sería el precio del CO2. Como vemos en la gráfica, en el rectángulo que está en el medio, pues sí que hay valores que pueden ya viabilizar digamos ese hidrógeno verde frente al hidrógeno gris. Y en cuanto al hidrógeno azul versus al hidrógeno verde, más o menos el mismo esquema. Es muy probable que para ir generando un mercado líquido de hidrógeno, aunque esta inversión que comentaba antes, que ya se está empezando a llevar a cabo, va a llevar asociado un descenso importante en el CAPES de los electroizadores, por las economías de escala, por la curva de aprendizaje, por la innovación, etcétera. De hecho, se estima que pueden bajar de aquí a 2023 entre un 30 y un 40% el CAPES de los electroizadores. También es verdad que el propio uso que a día de hoy ya tiene el hidrógeno, es hidrógeno gris, añadiendo este tipo de instalaciones de captura y almacenamiento, podría ser una vía rápida para empezar a generar ese mercado líquido de hidrógeno. Con respecto al biometano, como comentábamos antes, dos vías principales para su obtención. Las dos parten de la materia orgánica. Normalmente el biogás, a día de hoy, que se genera en la digestión anaeróbica, su principal uso es la generación de electricidad. Directamente, si la valorización de ese biogás se hiciese a través de un upgrading y se generase biometano intercambiable con el gas natural, pues aumentarían sus prestaciones y sus potenciales usos. De hecho, podría ser inyectado directamente en la red actual de gas y se podría usar también en sectores como el transporte. Y el segundo medio es la gasificación y metanización de la biomasa forestal. Es quizás el método que a día de hoy está en un estado más verde y probablemente tarde más en desarrollarse, pero también se obtiene un biometano que es 100% intercambiable con el gas natural y que puede ser inyectado en la red y en las infraestructuras actuales. Aquí hay una diferencia con el hidrógeno. El hidrógeno sin proceso de metanización y, por lo tanto, sin generar ese metano sintético a partir de él, tiene ciertos límites a la hora de integrarse en la infraestructura de gas natural. A día de hoy en España la normativa establece hasta un 5% de inyección de hidrógeno en la red de gas natural. Hay otros países que llegan hasta el 10 y depende un poco de la red y de los elementos que haya porque puede afectar más a compresores o incluso a calderas de uso final y al propio material del que están hechos los gasoductos. Ahí lo que probablemente suceda es que empezará inyectándose para los usos que no necesitan hidrógeno puro de manera directa y según ese uso vaya aumentando, se acabará generando una red dedicada de hidrógeno a futuro. Con respecto al potencial del biogás y el biometano, yo creo que esta gráfica a mí me gusta porque establece muy bien, creo, cuál puede ser el terreno de juego para el biometano en el futuro del sector energético. El escenario que tienen en las dos barras del medio es el escenario que comentábamos al principio, es el Estated Policies, que tiene en consideración todas las políticas que los países ya tienen implementadas y todas ellas que ya han anunciado. Y el escenario de la derecha es el Desarrollo Sostenible, que es el escenario que según la Agencia Internacional de la Energía está alineado con el protocolo de Kioto, con el Acuerdo de París, y alineado también para cumplir el límite de los 2 grados centígrados, incluso intentando ir por debajo del 1,5 grados centígrados. Con estos temas, hace relativamente poco leía que a día de hoy todos los modelos que se utilizan para ligar el tema de las emisiones con el aumento de la temperatura tienen unos errores muy importantes. Había algún estudio que hablaba incluso del 100%. Lo cual es importante si se analiza que a lo mejor con el mismo número de emisiones el impacto que pueda tener el calentamiento global tiene errores de esa magnitud. Pero otra cosa que también impactaba es que comentaban que esos modelos van a mejorar de una manera exponencial en los próximos cinco años. Con lo cual, la foto que a lo mejor estamos pintando hoy con respecto a las proyecciones tiene poco que ver y tiene poco que ver en el corto plazo. Ese es un poco el esquema y el sector en el que nos movemos actualmente. Bueno, estos son los dos escenarios que plantea. Entonces, realmente se ve como el biogás y el biometano puede tener una aportación muy importante a la hora de movernos del escenario central a irnos al escenario de desarrollo sostenible. Y otra parte importante que se puede extraer de esta información es que la mayor parte del biogás se valoriza como biometano. Y ahí va a ser muy importante la integración que va a tener dentro de la infraestructura de gas actual. Como comentaba antes, sobre todo también un aspecto fundamental como es la seguridad de suministro. El paso entre esa curva del medio o esas dos barras del medio y las dos barras de la derecha habrá muchos factores que influyan. Uno de ellos que seguro va a tener su papel no solo para el biometano sino también para el hidrógeno. Va a ser el tema de los certificados de origen. Cuando se diseñaron ya incluían al gas. Es verdad que su desarrollo ha sido prácticamente 100% dedicado a la generación a la electricidad renovable. Ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos años y ahora se está trabajando ya en los certificados verdes como se conocen los certificados de origen para el tema de los gases. Y estos certificados sí que podrían generar un mercado claro con unas señales de precio y diferenciado de otros combustibles que podrían impulsar el consumo y el mercado tanto del hidrógeno como del biometano. A la vista de todas estas tendencias la pregunta sería ¿dónde queda el gas en el futuro del sector energético? Parece existir bastante consenso entre los distintos actores importantes en el sector energético de que el rango podría pasar del 22,7% que tiene el gas en el mix energético hasta un 23,25% en los escenarios normales o medios y con un límite por abajo del 20% en algún escenario más agresivo. Todos estos escenarios se han mantenido relativamente constantes en los últimos años es decir no ha habido grandes cambios quizás donde sí ha habido un pequeño giro es en el tema del uso del gas quizás hace 3,4 años se seguía manteniendo un crecimiento para su uso en la generación eléctrica en detrimento de alguna manera de su uso industrial y es verdad que en estos últimos años ha ido ganando peso el gas natural en la industria y perdiendo peso un poco relativo lógicamente en el uso del gas natural para la generación de electricidad. ¿Y el papel que va a tener el biometano y el hidrógeno en este esquema? Bueno pues estas son las previsiones nuevamente de la Agencia Internacional de la Energía en el escenario de desarrollo sostenible es decir estamos trabajando las barras de la derecha de la página que veíamos antes y manteniendo el mismo horizonte temporal en 2040 estima la Agencia Internacional de Energía que la red gasista transportará un 7% de la demanda total de gas como biometano e hidrógeno. Todo esto como comentaban cuando veíamos la agenda tratando de pintar como sería la nueva cadena de valor o el nuevo sector energético y sobre todo centrado desde el punto de vista más del sector del gas creo que una tendencia fundamental va a ser la producción de ese biometano y ese hidrógeno a una escala de mercado su integración dentro de la red del gas la integración del sector del gas con el sector eléctrico y el sector del calor de manera que se dote el sector energético de esa flexibilidad que se permita por ejemplo como comentábamos el almacenamiento de la energía eléctrica en la red de gas también el trabajo para lograr descarbonizar sectores como el transporte marítimo con el gas natural licuado también con el transporte terrestre con el vehículo eléctrico con el hidrógeno y al mismo tiempo haciéndolo de una manera sostenible y de una manera más eficiente desde el punto de vista económico hay un estudio de Navigant que establece que un sistema más o menos diseñado de esta manera podría ahorrar más de 200.000 millones de euros al año en el horizonte de 2050 y bueno muchas gracias